Los hospitales son lugares complejos, instituciones muy complejas, por varias cosas, porque están los 365 días del año, están las 24 horas del día, no para, digamos, tiene que dar respuesta tanto programada como inmediata. Trabaja mucha gente adentro, acá trabajan más de 1.700, casi 1.800 personas, más de 1.700. Y la otra cuestión de salud, que por ahí es poco entendible, es que los trabajadores no son los sujetos, digamos, no son sujetos manuales, son sujetos del conocimiento. Y eso es lo que cambia esta institución totalmente. Instituciones son seres humanos. La institución es el personal de la institución. Uno puede ver, sí, los ladrillos, el más lindo consultorio, puede tener el mejor quirófano, pero en realidad, o un aparato puntual que se necesita, que salió último, pero la verdad que las instituciones es recurso humano. Y sobre todo en salud, porque es, como te decía antes, sujeto del conocimiento. Se forma en eso, digamos, y todo el engranaje y todo lo que está puesto, está puesto. Por eso no existe un hospital si no existen las personas. Por eso las personas pueden hacerlo en otro y con menos infraestructura. Nosotros somos la comunidad. En una institución, pero también somos la comunidad. Por lo tanto, tenemos pensamientos sobre el afuera, desde lo religioso, desde lo político, desde lo que hay que hacer en salud, etc. Ahí hay también otra cuestión como para charlar. Por eso es importante, vuelvo y remarco, la comunicación, por lo menos de los que trabajamos acá. Sobre pensamientos concretos para ver dónde estamos parados en cada situación. Como decíamos antes, si lo más importante en la institución es el recurso humano, siempre los cimbrunazos se dan en el recurso humano, en esta cuestión de las tensiones, que es a veces lo más difícil de modificar, armar, levantar una pared, conseguir la plata para un determinado aparato, a veces suele resultar por ahí más rápido, menos rápido, pero es mucho más fácil de hacerlo. El tema es el recurso humano, ya sea para incorporarlo porque a nivel del mercado no hay, ya sea porque tiene otras decisiones, por ejemplo, en su vida familiar que no le atrae venir o irse, etc. Y después la cuestión relacional, el armar que todo esto enganche, digamos. Y a veces uno se queda atado a viejas añorancias o a cuestiones previas de cómo realizar determinado tipo de cuestión, ya sea en la atención del paciente o en la relación con los demás. Y bueno, eso es lo que más cuesta, pero porque somos sujetos de conocimiento y es bueno que así lo sea. Y bueno, eso es lo que más cuesta.